David y al equipo, a la querida Diana que nos grabe, porque aún hay más, aún hay más. Fíjese que nuestro compañero mío Ibrahim, hoy en la mañanera, le planteó al presidente que ese poder judicial se ha metido en todos los temas relevantes del país, y tiene razón a mí. Se ha metido desde reformas hasta con el tema de la educación, ahora con lo de los libros de texto, en lo que sería el lawfare, lo que le hemos planteado aquí en Sin Censura, el lawfare, por una estrategia de la derecha de utilizar al poder judicial para desacreditar y debilitar a su gobierno, y que ahora se plantea que puede ser utilizado ese poder judicial para meterse en las elecciones. El presidente que no cree que estén pensando en imponerse a la voluntad popular, que en todo caso están muy molestos porque ahora hay más denuncias sobre la corrupción de jueces, magistrados y ministros. Pero miren, yo aquí sí estoy convencido de que no solamente es ese enojo por cómo se les está exhibiendo, etcétera. Yo creo, como Amir y como muchos compañeros, que sí podrían intentar estos personajes utilizar las instituciones de manera electoral. Ya lo han hecho, yo no sé, me extraña que siendo araña, lo digo con mucho respeto para el presidente, me extraña que siendo araña, sí, precisamente en las elecciones de Michoacán y de Guerrero, le hicieron la chicanada al profe Morón y a Salgado Macedonio al quitarle la candidatura porque no pudieron comprobar 10 mil y 20 mil pesos respectivamente de los gastos de la precampaña, ¿no? Cuando teníamos en ese mismo momento a un Samuel García, la desgracia nacional, que terminó siendo gobernador de Nuevo León, acusado de haber ejercido millones y millones de pesos de su familia que no debe haber ejercido y ese sí que no le hicieron nada. Nomás lo acusaron y dijeron mal, mal Samuelito. Le dieron su manazo y se acabó. Bueno, creo que sí podrían utilizar al poder judicial para chingarnos a los mexicanos porque no les queda de otra. Saben que el poder del pueblo está ahí, solamente les queda el poder judicial y estamos muy cerca los mexicanos de buscar una reforma judicial con la cual, mire, le vamos a dar una patada en las pompas a todos esos corruptos, por decirlo menos. O sea, es que me regañan en el chat diciéndome que por favor ya no diga grosería, es que ahí se escuchan mis niños en el BAC y también me regañan mis niños y mi esposa. Pero bueno, ya ni modo aquí. Pues ni modo, yo soy un pinche grosero, esa es la realidad y este es un programa para adultos, no sé, chiquillos por ahí, tapenlos oídos. Bueno, le decía que el presidente dice que no cree que estén pensando en imponerse ante la voluntad popular, que en todo caso están encabronados porque hay más denuncias sobre la corrupción de jueces, magistrados y ministros y que también están molestos porque no quieren perder sus privilegios, que están violando la Constitución porque ganan, pues vamos, cientos de miles de pesos esos ministros y tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos con lo que otorgan sobresueldos, financian atención médica privada, cajas de ahorro, tienen trabajadores domésticos que incluso tienen, yo no la sabía, trabajadores que les hacen la jardinería en sus casas, es decir, una serie de prebendas y que por eso están concediendo esta cantidad exorbitante de amparos, además de que la mayoría de estos jueces, ministros y magistrados vienen de la época neoliberal y son muy conservadores, pues sí, está precisamente Luis María Aguilar, que es el ministro calderonista, dijo que se escudan en el derecho, pero que la verdad ellos no garantizan un estado de derecho sino de chueco y en algunos casos de cohecho, lo cual pues es obviamente un delito, que por eso se debe pensar en una reforma del Poder Judicial. Dijo que mientras hay jueces, magistrados y ministros que liberan delincuentes, pues hay en la cárcel gente inocente pobre, o gente pues que lleva años sin sentencia como Israel Vallarta, quien le hicieron una vez más la chicanada el fin de semana pasado, pues esa es la realidad, o bien lo que está ocurriendo con los libros de texto, esto a Mir lo interrumpe para preguntarle cómo le van a hacer estos gobernadores que van a bloquear los libros de texto para suplirlos, para darle a los niños otros libros de texto. Mire, yo le respondo a Mir, le responde usted con mucho respeto, a estos hijos de la chingada les valen madres lo que le pase a nuestros niños, fíjese, a lo mejor usted me critica a mí por decir groserías enfrente de, pues no sé, que sé que he escuchado por allá de los chiquillos, pero me puede criticar por eso, o dice Toño, ¿por qué es groserías a estas horas de la mañana que hay que hay un niño por ahí? Le hemos dicho que este es un programa para adultos. A mí me parece mucho más grosero, muchísimo peor, que nos hagan este tipo de cosas los políticos. Me parece terrible que efectivamente no digan peladeces esos políticos, pero que nos salgan con bloquear libros para nuestros niños de bajos recursos, que no permitan que les llegue la educación a estos niños, bajo una serie de planteamientos terribles y asquerosos, como el hecho de que se trata de libros comunistas sin siquiera haber leído los libros. Y era una mentira, nosotros hemos analizado los libros y no hemos encontrado, pero mire, ni un ápice de comunismo en esos libros. Ni un ápice, ¿eh? Ni un ápice. Bueno, el presidente dice que no sabe cómo le van a hacer esos gobiernos estatales, que por ejemplo, ante la demanda de la gobernadora Maru Campos, la determinación del ministro Luis María Aguilar, pues no los van a distribuir, estarán los padres de familia de Chihuahua, los que digan lo que va a pasar, que de todos modos es un asunto no jurídico, sino político. A mí le voy a decirle al presidente, ¿pero qué va a pasar? ¿Van a impugnar esto? Como ya lo cuestionábamos desde ayer, ¿no? Con mucha preocupación. Dice, sí, por supuesto que esto en lo jurídico se va a seguir impugnando por parte del gobierno. Bueno, lo que queremos nosotros también es que se vea y se sepa si estos ministros van a tener, disculpenme usted, ahí tapen los oídos a los chiquillos que andan por ahí, si estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministras van a tener los huevos y los ovarios de violar la Constitución una vez más en frente de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Eso es lo que más me llama la atención de estas declaraciones. El presidente dice que quieren ver si el Poder Judicial se atreve una vez más a violar la Constitución en frente de todos, porque efectivamente es la Constitución la que determina que se trata de la facultad del Poder Ejecutivo el elaborar y distribuir los libros de texto, efectivamente. Entonces, yo también quisiera ver eso, ¿eh? Póngannos en pantalla, don David, a esos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la gente los vea. Ahí están todos ellos. Conózcalos, usted ya se sabe sus nombres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, usted tiene que conocerlos, hoy presidida por la, pues, ministra Norma Piña, ministra a quien, por cierto, le cambiaron su foto en la, en el, una foto que la favorece muchísimo, ¿eh? Pues le cambiaron su foto en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahí en medio, la señora de lentes, ella es Norma Lucía Piña Hernández. Si vamos en la hilera de arriba, hacia la derecha, vámonos uno por uno para que usted los conozca, ¿no? La primera, de izquierda a derecha, en la hilera de arriba, es la ministra Margarita, Ana Margarita Ríos Farhat. Estaba buscando su primer nombre, ¿eh? Disculpe, Ana Margarita Ríos Farhat. A continuación, a su derecha, está el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Después tenemos al fiscalista, porque eso es lo que era, ¿eh? Un especial, un especialista en derecho fiscal, no en derecho penal, no en derecho constitucional, no. Al fiscalista, ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Después tenemos al muy jocoso ministro Javier Lainez Potisec, seguida de la ministra Yasmina Esquivel Mosa, seguida de la ministra Loretta Ortiz Alf. En la línea de abajo, el primero de izquierda a derecha, es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, seguido por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, insisto, ahí en medio, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, seguidos del ministro Alberto, no, disculpe usted, él es, no sé si va primero, sí, el ministro Alberto Pérez Dayán, para cerrar precisamente con el calderonista Luis María Aguilar Morales. Ahí los tiene usted. Estos son sus ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, y con todo respeto, señoras y señores, yo también quiero ver si tienen los huevos y los ovarios de volver a violar a la Constitución, como lo hacen todos los días al obtener ese salario millonario. Bueno, se convierte en millones después de un tiempo, pero es un salario que obviamente sobrepasa al mismo del presidente de la República. ¿Tendrán los huevos? ¿Tendrán los ovarios de volvernos a, pues, de dar una cachetada a los mexicanos, de volver a violar la Constitución, de volver a no, pues, luchar por esa, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde? Está por verse. El que sí tiene, pues, muchos para, según él, ¿no?, para hacer este tipo de planteamientos es Ricardo Sennaz Pliego, quien fue una vez más mencionado por el presidente López Obrador en la mañanera. Nuevamente, sin decir su nombre, aquí yo creo que ya debería el presidente, con mucho respeto, hablar abiertamente de este cuate, ¿no?, es decir, es él. Ayer hablaba de un jerarca, un jerarca, pues, es en lo general un alta autoridad de la Iglesia. O sea, hoy se refiere a él como, pues, un personaje que dice que hay comunismo en los libros de texto, cuando ni siquiera aparece esa palabra en los mismos. Insiste que este personaje, pues, salió con la mamarrachada de que no ha leído los libros de texto, pero que los va a leer porque son, no los va a leer porque son comunistas. A lo que el presidente responde, me rindo. No hay nada que hacer. Siga usted su camino. No, ahí la lleva. Es más, ¿por qué no ponemos el momento? Es el clip 28, don David, para que la gente vea cómo se burla una vez más el presidente de Ricardo Sernas Pliego. Pero un personaje dice, no he leído los libros, ni los voy a leer, porque son comunistas. Me rindo. Y ahí ya no hay nada que hacer. Y ahí es, sigue usted su camino. Ahí va. ¿No? Ahí la lleva. Así es, ahí la lleva. A ver cómo le va, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la historia, pues, hoy tendrá todo el poder, etcétera, pero en cuanto a la historia, él, los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, y etcétera, tendrán que responder ante los libros de texto sobre historia, los libros de texto de historia, ahí van a tener que responder, ahí van a quedar. Miren, tales ministros se opusieron a tal cosa, tal multimillonario se convirtió en el enemigo público número uno de todos los mexicanos, el otro multimillonario, que es un niño, hombre bebé, llamado Claudio X. González, también se convirtió en un verdadero supervillano para todos los mexicanos. Eso lo tendrán que responder ellos ante la historia. A lo mejor, miren, no nos va a tocar a nosotros ver que enfrentan algún tipo de consecuencia estos infames, pero ante la historia sí la enfrentarán. Ya nos veremos las caras en la historia, y veremos ahí qué nos ponen en los libros sobre este tipo de personajes. Y bueno, le pido, en unos momentos más estará conectando ya nuestro queridísimo Vicente Serrano, le tenemos un programa de agasajo, como siempre, tenemos una cantidad exorbitante de planteamientos muy duros aquí en Sin Censura, muchísimos videos, hay que analizar a profundidad el lanzamiento de su campaña, de la campaña de Sandra Cuevas, tenemos por supuesto que revisar las chingaderas en las que incurrió el tal Javier Milei, este loquito que quiere ser presidente de Argentina, y que es muy parecido a Sandra Cuevas, por ejemplo, ¿no? Ya no me atrevo ni a decir a Xochitl Galvez, pero físicamente, por cierto, el tipo se parece a Gilberto Lozano, se me parece que son primos, pero físicamente tienen pues una misma composición facial, ¿no? Parecen primos los señores, ahí está uno, uno, y a ver, ponganle al Gilberto Lozano, don David, ¿a poco no? Miren, póngale pelo a Gilberto Lozano y haga de cuenta que son el mismo señor, ándale, han de ser primos o tío, ¿no? Este es su tío, pues ahí está, bueno, es unos momentos más, es unos momentos más, mientras tanto, pues ya se la sabe doña Ceci, le pido a don David que ponga